...de tu casita, pihuicho. En la noche hace frío, ¿dí? Pero ahora vas a estar calientito en tu casita. Tus circuitos me lo van a agradecer. Gracias por ver el video. ¿Ponernos precio? ¡Qué bajo! O sea, yo, mírame, yo, yo, Joel González, 80 mil dólares, ya pego, eh. ¿Y qué dicen de mí? Yo valgo 3 mil porque ya no me queda tiempo. Bueno, abuelo, a ti al menos te pusieron precio. A mí no me puso nada porque dices que soy mantequilla. Ya, pero eso tiene sentido, pe. No, 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 no estábamos hablando de su valor real. Era parte de la negociación para tratar de conseguir más dinero. Ahora esos ricachones deben pensar que tenían razón y que a los González se les puede comprar con su cochino dinero. Disculpe, la puerta estaba abierta. ¿Y esto? Tú debes ser Charo. ¿Qué hace esta mujer aquí? Bueno, yo, ella, no... Impresionante, somos igualitas. ¿Qué hace con uno de mis vestidos? Sí, bueno. Disculpa, Coqui. Los actores están afuera esperando que les paguen. Y ya hicimos nuestro trabajo. ¿Qué pasa? ¿Los actores están esperando qué? O sea, tranquilo, Coqui. De peores se ha salido. No, hermano. Esta es la peor. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Coqui? ¿Qué fue, vieja? ¿Qué fue, vieja? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué hay doble de nosotros, vieja? ¿Qué más quieres que te voy a hacer famoso? ¿Este fue mi doble? Bájate de tu nube, ¿a qué te juras? Si yo soy guapo. No pasa nada contigo. No se ha desudicado, ¿ah? ¿Por qué? ¡Como vieja, me está imitando y feo! ¡Pero un momentito! ¿Se supone que esa es mi doble? El que consiguió los actores fue Coqui. ¿Por qué me criticas si aún no has visto mi performance? ¡Chu, chu, chu! Oye, tía, lo haces muy bien, ¿ah? Silencio, silencio a todos. A ver, intenta hacer eso. Tito, 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 tito. Ay, ay, ay. Ay, se atracó. A ver, ya ves. Confúndenme, pero no me comparen. ¿Qué tal con...? No. No me digan qué es. ¡Hi, mom! Esto se pone caliente. A todos los invito. Porque es un paisillo. ¡Ajá! ¿Todo bien? Vendí mi departamento. Es una buena noticia. Todo lo que tenía se me está yendo en pagar lo de las pinturas. Mi carro, mis ahorros y ahora mi EPA. ¿Sabes algo de Nuria? Ay, esa maldita odio. Pero te juro, Francesca, que más pronto de lo que creas voy a salir de esta. Yo sé que va a ser así. Disculpa. ¿Pero cómo? Si tan solo pudiera conseguir esa zapatilla. ¿Se supone que él es mi criatura, el señor divino? ¿Y ese sujeto es igualito a mí? Mi mismo bigote, mi mismo sombrero, mis anteojos y... Eso sí que no se lo permito, desgraciado. Oigan, no sean malos. ¿Así me ven? ¿Perdón? O cae, hace quebrosa. ¡Basta! ¡Ustedes también basta! ¡Basta! ¿Qué significa esto, Joquia? ¡Que es toda esta payasada! ¿Qué pretendía? ¿Burlarte de nosotros? ¿Me permites explicarlo a mí? A ver, ¿cómo lo digo para que suene bien? Imposible. Jamás sonará bien. Tu marido contrató a toda esta gente para hacerme creer que se estaban mudando y así cobrar el millón de dólares que yo le ofrecí. Armaron todo este show saliendo de la casa, subiendo al micro. Un plan desesperado creado por un hombre capaz de cualquier cosa, capaz de poner en ridículo a los suyos por meterse un dinerito al bolsillo. Así es, Coqui Reyes. No estaba sacando cuentas con mi calculadora. Te estaba grabando. Idiota. ¡Chúpate esa! ¡Ah! Perdón, me olvidaba. La primera vez que contacté con tu marido fue una chingana. Un lupanar de mala muerte que él frecuenta con regularidad. Te lo digo porque tal vez tampoco estabas enterada de eso. Permiso. Charo. Charo. ¿Qué pago? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Charo. 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 Charo, Charo, déjame explicarte, por favor. La plata que me daba semanalmente ¿De dónde venía? ¿Eso me ibas a explicar? Alguna vez es del póker Otra vez es le picaba a Diego Mira, entiendo tu molestia Tal vez me excedí un poco con el plan Tal vez ¿Ahora me vas a salir con que era la plata de la venta de los seguros? Digo ¿Trabajaba vendiendo seguros? No todos los días ¿No pusiste un precio? No, 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 no fue así ¿Cuánto por Charo? No, 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 lo sé, es invaluable ¿Cuánto por Charo? Un millón Me decepcionaste, Coqui Solo quería sacarle algo de plata a Diego ¡Mintiéndonos! Utilizándonos Ganando a costa de nosotros No, ya te dije que no fue así, Charo Por favor Es lo que hiciste, Coqui Y lo hiciste a nuestras espaldas Mandándonos al Parque de las Leyendas Para tener la casa sola Ese era tu plan, ¿no? Mira, yo sé que suena horrible Pero había una razón de fondo para eso No me interesan tus razones Lo único que me interesa es que me mentiste Me mentiste por enésima vez Te pregunté ayer ¿Qué hacías hablando con Diego Montalbán? Te lo pregunté más de una vez ¿Sí o no? ¿Y qué me dijiste? Te lo iba a explicar con la plata en la mano ¿De verdad crees que yo sería capaz de estafarte a ti? Ya no te creo nada, Coqui Me has mentido millones de veces ¿Qué crees que piensen? Si te escucho hablando de tu propia familia Como si fuéramos una cabeza de ganado Tomando decisiones Tomándote atribuciones Que no te corresponden en nombre nuestro Pero esa plata era para todos Para tener una vida mejor No te gusta la vida que tienes No, no, no he querido decir eso No, tranquilo Puedes ir a buscarla donde quieras Ahora mismo Vete Mi amor Yo no soy tu amor No soy tu amor Eres un mentiroso Un farsante Un delincuente Me has mentido tantas veces Y no lo he querido ver Tienes 15 minutos Para hacer esa maleta Agarrar Todas tus cosas Y largarte de aquí No, no he querido ver Tienes Ni cosas ¡Suscríbete!